Voy a pararme en la brecha como una guardiana del muro Y el enemigo no podrá entrar ni violentar mi destino Porque a mi lado pelea Jehová y Bor, varón de guerra Y cuando peleo a su lado nada me detendrá, nada me vencerá Me paro en la brecha como una guerrera Haciendo ballado, marcando mi tierra Me paro en la brecha como una guerrera Haciendo ballado, marcando otros límites Voy a pararme en la brecha como una leona parida Y marcaré mi territorio en el nombre de Jesús Porque defiende mi casa, Jehová y Bor, varón de guerra Y cuando conmigo va a su lado nada me detendrá, nada me vencerá Me paro en la brecha como una guerrera Haciendo ballado, marcando mi tierra Me paro en la brecha como una guerrera Haciendo ballado, marcando los límites Y el enemigo no podrá entrar a mi territorio Y el enemigo no podrá tocar a mi siguiente Haciendo ballado, marcando la brecha Y el enemigo no podrá entrar a mi territorio Y el enemigo no podrá entrar a mi siguiente Haciendo ballado, marcando los límites Voy a apagarme en la brecha como una guardiana del muro Me paro en la brecha como una guerrera Haciendo bajado, marcando la millera Me paro en la brecha como una guerrera Haciendo bajado Me paro en la brecha como una guerrera Haciendo bajado, marcando la millera Me paro en la brecha como una guerrera Haciendo bajado, marcando la millera Me paro en la brecha como una guerrera